Esta no es la partida. ¿Por qué? No sé, lo siento. Solamente lo siento. Me vas con el kit de la espada. Elige, elige. Solamente lo siento y no miento. Cuando veo el futuro yo presiento que... Vamos... Oh, esto es... Esto es rima seguida. Vamos con resentimiento. Yo, yo, yo. Y ahí es tú. Bueno, pero más serio... Es que estoy mejor, mañana me presento para la batalla de lojas para el Red Bull. Mira, mira. Oh my God, tienes una batalla al lado. Sí. Esta suena demasiado beatbox para mí. Yo voy a la de mi izquierda y tú a tu derecha. Bueno, quieres ser team entonces. Sí, sí, o sea, somos team. Pero... Pero no tanto, ¿sabes? Somos team en plan... Solamente hasta que me convenga. A ver... Estoy yendo por uno. Tú ve, tú ve, compañera. Yo creo que te mataron, pero da igual. ¿Mataron uno o no? No, no, no pasa nada. Eh, un suscriptor, un suscriptor aquí. Compañero, salón. Se llama salón. No duermen, no duermen, salón. Salón. A ver, por... Yo es que, yo no sé, hace... En el momento que esta empresa compró el Minecraft y me tengo que llamarme salón por huevos, pensaba. Eh, yo quería hacer un salón. Pero no. Pero no. Que me matan, que me matan. Ah, casi me matan. ¿Qué dices? Oh, vale, vale, vale. Pensaba que habías muerto bien. Eh, no, compa. Y esta fue meterse al video y ya está. Ah, sí, 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 sí. Eso me dicen todos. Au. A ver, sí. Subire, subire, subire. De hecho, tengo pensado hacer un reto que vendría siendo el reto de rap. ¿Rap? O sea, pero en plan rapeando toda la partida sin comentar nada. Solamente, solamente, refiriendo cada que aguantes a alguien. Depende de cómo lo has matado, por ejemplo, tienes que refirar algo al respecto. ¿Sabes? Eh, está cool, eh. Y va a estar cabrón. Por eso, por eso quería... Va a estar cabrón, güey. Por eso, cabrón. Por eso quería aprender a improvisar un poco. Eh, eh, te la juegas, Lala. Pero está full diamante, eh. Le he dado, le he dado. Lo tienes ganado, lo tienes ganado. De hecho, lo mataría yo a lo mataría, porque sí. Aunque no, nos conviene que se quede... No, da igual. Toma, el último golpe. Te robé la kill. ¿Qué dices? ¿Qué? ¿Ya se murió? Ah, sí, ¿no? Pero pensé que no. Ah, bueno, bueno. Bajaré un poco. ¿Tienes pantalones algo de diamante para mí? No. A ver, tengo, creo que de iron. Pero no te lo haré. Es que iron tengo yo ya. A ver. Pero, pero, esperé, ¿por qué no quería? ¿Tienes bloques aunque sea? No. Bueno, sacaré... ¿En serio? No, estaba buscando bloques. Voy a sacaré un bloques de aquí. ¿Tienes hacha? ¿No tienes hacha? Tengo un pico, tengo un pico. Me dice que hay diamante, de hecho, eh. Lo picaré por aquí. Pero yo no quitaré nada. De hecho, hace un rato que dice... Pero Lola, ¿en serio? Cabronaza. Trabaja. Pero sí tengo otro pico. Tengo otro pico aquí, también, ayúdame. Vale, vale, vale. Igualdad de géneros, igualdad de géneros. Eh, eh. Sí, tú lo haces yo también. Vale. Precisamente, ¿cómo vamos? De la roja. Sí, sí, esta es la más rápida. A ver, de hecho no es por qué se la más rápida, sino porque se acumula más, ¿no? A ver, es que el rojo de pokebola es en plan... Yo todavía sigo en vestimenta de puchamón. Vale. Me la juego entonces, pero, pero, pero me la juego, por amor. A ver. Iré yo atrás tuyo, tú tranquila. Si es que ves a Lid, solamente corre. Uy, es que si me caigo así, eh. Y yo a Derick 28. A ver. Ahora es cuando... Mira, de hecho, en la partida no estás riendo mejor de lo que esperaba. Pero... Ya me asocia. Sí, 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 pero aún así. Ya, ya. Ahora es cuando comienza lo bueno. ¿Por qué te has caído? Ah, que no te has caído todavía. Me he colocado al lado en toda mi cara, eh. Pero bueno, no pasa. Esto, esto, de hecho, me pasaba mucho a mí. Este hombre va a morir. Este hombre está muerto. Tu compañera tranquila. Tu compañera tranquila. No, en serio, Lala, pero... No tranquila con podértela a ti. También me lo... Te quedas listo porque pones al lado ahí. Es que había uno abajo. A ver, toma, toma manzana ahora. Que si no mueres. Que, pero, ¿dónde está? Si la ha matado ya, ¿no? ¿O no? No sé, eh. Entonces... ¡Eh! ¡No! 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 ¡Que no eres maldición! ¡Puta vida, ya está! ¡Que no has matado tú! ¡No has matado tú! A ver, si nos podemos analizarlo... Con intención... ¡Trayctora! ¡Trayctora! ¡Maldición! ¿Cómo se hacía lo de silbar? En plan, con la botella. Yo soy silbar, pero con bolsas. ¿En serio? Sí, mira, escucha. La buena es que me sale esto, pero fuerte. Aquí tengo una bolsa, mira. ¿Qué es eso? ¡Oh, Dios! Dios, suena muy, 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 muy duro, ¿eh? No, no, pero... Dice que lo estáis siendo súper suave. ¿En serio? Sí. ¿Qué es eso? Eso suena súper, súper fuerte. Cuando estás en una isla, así, en plan... ...abandonada por dos meses y tienes una bolsa. Mira. Te ha salvado. One Piece rockea. Yo, bro. One Piece rockea, man. One Piece rockea. Pelea con los enemigos. Eh... Luffy contraataca y defiende a los amigos. ¡Oh! Que conoció... En... La escuela, eso. Mira. Él acabó. ¡Calla! ¡Calla! ¡Déjame, déjame! ¡Me vuelvo solista! ¿Y te vas a mí? Te quedas otro canal, aparte de que tienes. Lau Sings. Lau Sings. Sí, sin dare. A ver. Sin dare, sin dare. A ver. Mira, esto... Esto de aquí... Yo no sé tú, pero yo lo veo un poco verde. Aún así, la voy a ganar. Yo lo veo rosa. Yo lo veo rosa. Yo lo veo verde porque no tengo absolutamente nada de armadura. Pero, mate a esta chica de aquí. ¡Eh! 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 Vale, vale, vale. Pensé que te había matado. ¡Eh! ¡Qué da yo! ¿Qué? Sí, me da. Ya lo sé, ya lo sé. Que te he dado una fecha y te propósito. ¡Eh! ¡Hay un Cuadronimus! Este hombre está muertísimo. Este hombre está muertísimo. No, no, no. ¿Tiene contigo un Cuadronimus? O sea, en la vida. En la... En la vida. En la real vida. ¡Eh! ¡Murió! 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 Juan, dana, tú tranquila. Tú, tú vete por ahí. Mira, de hecho, hay un tipo que... También suscriptor. De hecho, me ha hecho hacker. ¡Muy bien! ¡Hacks! 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 ¡Confirmad! Yo siempre lo supe. ¿He matado a uno? Ah, no. Acabo de matar a uno. Bueno, hace un rato he matado a uno. Y estoy a por otro ahora mismo. Es que necesito armadura. Es que realmente estoy desnudo, literal. ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¡No me la creo! Te ha matado ya, en serio. A ver, es que... Es que hay uno campeando. Pero si tú estás con armadura. Tú estás full iron, si no me equivoco. ¡Pinche lana! Sí, pero es que hay un chico campeando. Pero, o sea, que no muere. ¡Que no muere! ¡Campeando! A ver, tranquila. ¿Tú me estás observando o no? ¿Ves al chico? ¿Ves al estilo de esto uno que ganara? A ver. Tú observa, mi compañera. Y tráete un boli y algo para que apuntes cómo se juegan en el juego de los Skywars. ¡Hala, hala, hala! Yo ya sé jugar. Tráete un boli para que apuntes cómo juegan aquí los gallos de los rayos. Te mato, que te mato. Listo. Es que este hombre... ¿Cómo te vas a poner a tirarme huevos a mí? ¿Se quemas? No, encima lo voy a botar. Ah, no, que está ahí, ¿no? Todavía está ahí, ¿no? Sí, estoy, estoy. En serio, este hombre me baja un huevo, ¿eh? No, no, no. A ver, anota, ¿sabes? Este hombre se cree que me ha matado el tonto ese. Tú tranquila, yo lo tengo todo bajo control. Ahora mismo necesito solamente... ¿Qué necesito? Nada. Armadura. Ahora, espérame, por cierto, rompe justo abajo de donde estás la lana. Baja. No, la otra. No, la otra, la otra. No, la otra. ¿Pero cuál? ¿Esta? Esa, esa. ¡Eh! ¡Eh! Oh my god. Yo lo dije. Yo lo dije. Yo siempre besé todos los cofres. Los secretos de Doña Lao. Debería hacerte un canal... Ah, no te creas. Solamente con secretos. Descubriendo secretos de Strait. El top 7 de los secretos. De Cubecraft. Solo y únicamente. A ver, iré por aquí. No, no, no. Uy. ¿A ver? ¡No! Este, 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 este... El hombre de aquí es tonto, ¿no? ¿No sabes que se ha dejado aquí un huevo de cosas? Una espada de Iron Encantada. Compañero, morirás. Morirás, morirás. Ah, pues no se me ha matado. A ver, ¿pero eres consciente que no tienes nada de armadura puesta? O sea, pues... ¿Tú eres consciente que soy de Eric 28? Sí, por eso. Por eso eres consciente que no tienes armadura. A ver, ¿tú eres consciente de que yo he enfrentado a 80 teams y he perdido? Exacto. Sí, soy consciente. ¿Eres consciente que este hombre está muerto? ¡Oh, my God! Pensé que era el último. Pensé que era el último. Maldición. ¿Cómo, cómo hagan esto? Esto va a ser demasiado ético. Faltá uno, eh. A ver, y gones al otro. Como lo gane, tienes que decir que eso es súper bueno. Vale, va por ahí atrás tuyo, eh. A ver, tú tranquila. Esto lo tengo controladísimo, compañera, por favor. Ajá, sí, sí, sí. Pero mira, como gane, tienes que decir que soy súper uberpro, compañera. Como no lo digas. Vale, vale, lo digo. Lo digo. Si ganas, digo que eres súper uberpro. Y que ahora tengo gigantesca... A ver... No, no, vamos. Este hombre tiene cara de camperillo. Sí. ¿Te imaginas que le dieras justo ahí? Sería re épico. Sí, sí, no. Es que ni siquiera lo estoy viendo, eh. Pero a ver, sé que está por ahí. No, de aquí sí le doy obviamente, pero a ver. Ahí le doy, ¿a ves? Sí. Ahí le doy, le doy. Aquí que le doy también para ver. Encima está haciendo su bunker. No, es que se ha cubierto, eh. A ver, tranquila. Yo esto lo tengo bajo control. O no, da igual. Iré para la suiza, eh. Porque a pesar de que... Por cierto, en esta isla el cofre de abajo también está escondido, eh. Ah, sí. Pues mira, bajaré un rato porque ahora que lo pienso me falta un poco de comida. Aunque en realidad tengo. ¡Eh! ¿Está viniendo o no? Dime si está viniendo o no. No, no, no. No está viniendo. Ah, aquí no hay cofres, creo. Justo. No, no, no. A tu... ¿El otro? Así, así, así. Ah, ese no, eh. Eh, ese, ese. ¿Está viniendo o no? No, 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 no. Tú sigue rompiendo, tú sigue rompiendo. Este hombre no va a ir en su vida, ¿no? No, no. A ver, justo abajo. No, justo abajo de donde estás. Ahí. ¿Rompe? No, eh. Que sí, que sí. ¿Pero viene o no? Ah, sí. No, no, viene. Vamos a llegar los secretos de lado. Eh, tengo un casco ahora. Ahora sí estamos... Vale, vale, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahora sí estamos más o menos igualados, creo yo. A ver, no. A ver. A ver, el chico es como casi full diamante. No, no, a ver. Igualados, es que lo que pasa es que este hombre irá full diamante y todo, pero no tiene mis habilidades de PvP, ¿sabes? ¿Es mi parecer o tiene anti-knockback? Creo que sí, porque no lo empujo en dos flechas. A ver, que también se puede comprar anti-knockback ahora, eh. ¿En serio? Sí, sí, se puede comprar. Como habilidades de tres flechas o algo así, también se puede comprar en anti-knockback. ¡Hala, hala, hacks! Eso no es divertido. Sí, tiene el kit. ¿Tiene el kit? No, pero no, pero no siempre. Es una probabilidad nomás. Ah, pues. Pues tiene hacks, tiene hacks. Es que siempre, nunca le da, eh. Es como que ya lo tiene al 100% o algo así. Creo que no se puede incluso comprar al 100% esto. ¡Cabrona! No, dale. Eh, sí, te ha adoptado a ti, eh. Tranquila, yo lo tengo aquí controlado. ¡No le empujo! ¡Pero no le empujo! No le empujas, o sea, para nada. ¡Pero con nada! ¡Con nada le empujo al cabronazo! Es que este hombre ya es camper profesional, eh. Ya ves que me está dando. Encima que tengo menos armadura, me quiero acercar y no me deja. ¡Qué asco queda este hombre! Pues que a ver, a ese chico no le vas a tirar, o sea, te lo digo. ¡Pero! Tengo que matarlo, evidentemente, porque si no puedes... Mira, encima tengo ahora poca vida. ¿Este hombre está viniendo o no? Como lo vengas tonto, eh, porque tengo poca vida. ¿No está viniendo, eh? ¿Está todo campero? Vaya, vaya, los camperos, los camperos de los huevos, huevos, huevos. Huevos, 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 huev, huev, huevo, huevo, huevo. Pues mira, esta parte se está haciendo larga innecesariamente. Este hombre tiene en ti no huevos por huevos, porque esto de aquí no hay tanta probabilidad de que le toque absolutamente todas bien, ¿sabes? ¡Esto no hay! Hay que subártela y ir a por él. Ah, no, ya estoy yendo, ya estoy yendo por ti, eh. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí, te vinaste de huevos, maldición. A ver, es que se quedó sin bloques, pero está cogiendo la madera. A ver, iré ahora mismo a por él. Ya que está viniendo, pues mira. Espero solamente de que no tenga huevos ni flechas ni nada. De hecho, yo tengo un par de flechas ahora mismo, eh. Compañero, compañero, campero. Déjame solamente hacer el puente, compañero. Y ya que te ahorro el trabajo. Vale, 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 ya, ya, ya. Comete una manzana ahora, ¿no tienes? No tengo, no tengo, no tengo. Lo que tengo es un par de huevos. ¡Mentira, mentira! ¡Está en serio! ¿Pero por qué te corres? ¿Por qué te corres, cabronazo? Cuidado, cuidado, te quiero apuntar. Si empases te atiraron la flecha. A ver, a ver, tranquila. Esto de aquí está más que controlado. Tengo... Tengo un pico. ¿Y para qué te preguntarás? Yo tengo un gran corazón. Le hace romper el piso. Mira, está en la 13-14. ¡No, no, no! ¡Eh! ¡Le quemaste! ¡Le quemó, le quemó! ¡Le quemó, lo sé, lo sé, lo sé! Está, 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 está en su río de lava, eh. Está en su... Vale, le puedes ir a atacar. Yo te recomiendo ir a atacarle, eh. Pero es que no tengo nada de... Da igual, da igual. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡No es por tu culpa, no es verdad! ¡No! Pero ¿cuánta viene que haces un normal, asqueroso campeón de los nuevos? ¡Maldición!